Tenemos más información, el gobierno y los empresarios privados firmaron un acuerdo de 17 puntos comprometiendo trabajar en conjunto sobre la falta de dólares y combustible, entre otros temas. Segunda jornada de la unión entre el gobierno al mando del presidente del estado Luis Arce, con los empresarios privados. Fueron seis horas de encuentro en el que se analizaron las propuestas de soluciones a problemas puntuales como la falta de la divisa norteamericana, más agilidad en la importación y venta de carburantes y mayor fomento a las exportaciones, que atraigan dólares, entre otros temas. Se coincidió en que el financiamiento externo es importante para introducir divisas en la economía nacional y por ello es necesaria la aprobación de los créditos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y para tal efecto el sector empresarial privado realizará las gestiones necesarias ante las instancias pertinentes. Dos, se acordó gestionar nuevos financiamientos externos ante organismos internacionales que permitan la llegada de divisas a nuestra economía, para lo cual se trabajará de manera conjunta en las tareas que permitan lograr este objetivo. Tres, se atenderá la demanda de dólares a través del sistema financiero en la medida en que se vayan cumpliendo los puntos anteriores relacionados a los créditos pendientes de aprobación y a la gestión de nuevos financiamientos externos. Finalmente a las 10 de la noche salieron el primer mandatario junto a los empresarios y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, fue el encargado de dar la lectura a los 17 puntos de ese acuerdo. Respecto a la importación directa de combustibles líquidos por parte del sector empresarial privado, el gobierno nacional ratificó que esta vía está permitida en la normativa actual y se acordó seguir avanzando en la simplificación de los trámites para la importación directa orientada al consumo propio. Para ello se determinó una reunión el día lunes 19 de agosto a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Entre los puntos del acuerdo se menciona también que los empresarios pueden participar del fomento a las energías alternativas que sustituyan la importación de combustibles, la participación privada en la obtención del biodiesel, trabajar juntos en el sello hecho en Bolivia y en un nuevo impulso al turismo. El gobierno nacional ratificó su compromiso de continuar y fortalecer la lucha contra el contrabando y la corrupción que genera esta actividad ilícita. Seis, se acordó impulsar las exportaciones con valor agregado en base a un plan de mediano plazo que garantice el abastecimiento del mercado interno y el aumento de las exportaciones permitiendo el incremento de las divisas que ingresan a la economía boliviana. Se prevé que para ver los avances en la implementación de este acuerdo de 17 puntos el gobierno y los empresarios se vuelvan a reunir el mes de septiembre, donde será la respectiva evaluación.